Llegó el timer rural Ford Falcon 1968, el auto, un auto realmente el más sofisticado de la línea Falcon en versión rural, venía del año 65 de ser el auto más vendido, es que ve de buen modo el hecho de agregar algún modelo más a lo que era el exitoso Sedan Falcon. El auto que les dijimos que le vamos a mostrar, un auto que creemos debe ser de los últimos que debe quedar en este estado, con la particularidad que al ser futura traía sobre los laterales la manera más rápida de darse cuenta que se trataba de la versión tope de la familiar, ya que era la única versión que se veía con esa vista tipo madera en sus laterales, como también lo tenía el Rambler Ambassador Cross Country, pero en menor tamaño. Ford realmente veía que para la rural futura meritaba que el auto se diera a notar ya desde antes que llegar al lugar donde uno estaba, ya que era muy fácil identificarlas y un toque de sofisticación que Ford le buscaba dar al modelo que realmente funcionaba tan bien en nuestro mercado. Después en su interior, el interior que podía llegar a encontrarse en el Sedan Falcon Futura, butacas con sola cromada en el centro, había dos posibilidades de versión, la rural de lujo y la rural futura. En el caso de la rural de lujo, asiento enterizo, con la posibilidad de trasladar hasta seis ocupantes, y la futura con la posibilidad de trasladar a cinco, pero con un toque de sofisticación mayor, ya que como dijimos, era el más alto de la gama que podía encontrarse en Ford. Creemos que el ejemplar que conseguimos va a ser para los que ansiaban ver una rural Falcon de esta versión, creemos que es de las del podio. Próximamente lo verás en nuestro canal.